Que saquen el hilo dorado Mario y empiecen a abordarle una nueva estrella a la camiseta de la selección argentina. Si, ese hilo dorado que es muy parecido al trofeo que va a recibir el capitán de la selección por haber salido campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!